Y tener la posibilidad a uno de ir creando basado en las herramientas que uno tiene. ¿Qué son las herramientas? La herramienta es la música que es cada arpegio y ritmo. Las herramientas son mucho de ese ritmo, mucho de esas escalas, también es forma de pensar la armonía que ya es derivado de las escalas. Con las escalas tú construyes el acorde. Y la cosa es cómo ir creando, cómo ir haciendo música y cómo improvisar. Recuerda, aquí está todo pendiente de cómo improvisar, lo que usar para improvisar. Las escalas son una de las cosas. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Pero las escalas, así como las aportes, sin una dirección no tienen ningún sentido. Entonces, yo creo que es fundamental el... Es importantísimo manejar el lenguaje de la música. Gracias. 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 a los dedos. Ustedes no le pasen, y ustedes tienen más información en la cabeza, y le tienen los dedos. Entonces, ¿ah? Todo el tiempo. Si el equipo metía esto, 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 se bajan los dedos, para ver cómo lo hablan. ¿No? No va a ser. Entonces, la actualización es el arte también de generar refrenos. ¿Ok? ¿Y cómo tú generas refrenos? Generas refrenos estando en condiciones. O sea, ¿quién tiene mejor refrenos? Un deportista. Por supuesto, ¿no? O sea, yo no lo tengo. Un deportista, un futbolista, un maraculista que tiene mejor refrenos. Entonces, agarrar temas. Voy a tocar eso en todas las finalidades. y .. o y les o Este es el producto de ir generando esos refrenos, o sea que yo voy a tocar todo lo que se me ocurra en cualquier finalidad. Y sin pensarlo mucho, es nada más que los dedos estén ahí, hacerlo con cualquier cualidad, con cualquier músico. ¿Cómo puede hacer ese reflejo? ¿Se ha pensado? ¿Alguna usted hace algo así? ¿De transportar los temas así? Sí. ¿Ah? No, el ejercicio de transportar. El ejercicio es coger una canción y transportarla así, en la melodía. Ok, eso es, no lo hicimos como el ejercicio, pero la verdad es que yo... ¿Se ha terminado en la melodía, verdad? ¿Vas a hablar de la melodía? Primero la melodía y después el descifrado, o sea, por ejemplo. Porque la cosa es el desarrollo del oído, o sea, el gran elemento que tengo que desarrollar es el oído. Y hay cosas para que viene de lo que es el entrenamiento auditivo, oír, cuarta, tercera, segunda, su, ca, menor, oír las cosas. Y hay cosas para que oír, oír, cuarta, tercera, su, ca, menor, oír, cuarta, su, ca, menor, oír, cuarta, su, ca, menor. Bueno, vamos a subir ahí con una pieza. Es un género. ¿Ah? Más comida. Esa es una ranchera. Es un género. 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 Todas esas cosas hay que estudiar, para tener, todo eso te va a dar herramientas para componer, para crear, para usar. ... Eso es lo que se hace es lo más loco. Yo iba improvisando, y después escribía lo que se juguera. Cierra abajo, cierra el tema, cierra el baño ¿Quieres preguntar a los dos?